Personal administrativo y docentes toman la Secretaría de Educación Jalisco por la falta de pago de compensación única y del retroactivo del aumento salarial. Pagos que se les deben aproximadamente a 42 mil personas de diversas áreas. La profesora Claudia García Hernández informó que desde el mes de enero están a la espera de recibir sus prestaciones. Sin embargo, no se han visto reflejadas en sus nóminas. Además dijo que la Secretaría les había dicho que para el 14 de junio harían los depósitos, pero esto tampoco sucedió. No nos estaban pagando las fechas convenidas y quedaron formalmente que el día de hoy tendríamos el pago y decidimos esperar que sucediera lo que nos estaba diciendo para evitar justamente tomar una acción de otra naturaleza. Pero nos encontramos con que el día de hoy llegamos a laboral y pues no teníamos reflejado el pago en nuestra nómina. Claudia García Hernández dijo que pudieron identificar a través de transparencia que dicho pago ya estaba efectuado. Sin embargo, el personal de la Secretaría de Educación no lo ha visto reflejado. Fíjate que pues como nosotros como trabajadores tenemos acceso a las diferentes plataformas. Entramos a transparencia para verificar si la Secretaría de Educación, cuáles eran los pagos que ya habían hecho y yo te puedo mandar el documento donde viene que ya se pagó el CENU y bueno, pues nosotros creemos que es incorrecto poner ese tipo de información cuando somos muchos trabajadores en el caso de los compañeros administrativos. Yo soy docente que son alrededor de 42 mil en todo el estado y no tenemos nosotros la cifra exacta de cuántos docentes pues no han recibido este pago. Claudia García Hernández agregó que si el día de mañana no reciben el pago de sus prestaciones seguirán tomando las instalaciones de dicha secretaría. Con imágenes de Gustavo Jiménez, Señal Informativa, Sara Leos.